Hola mis amigos, les hablo La Mayimba Fofita La Grande, yo soy la gran soberana de República Dominicana y te invito a ti, a ti dominicano, a ti latino, donde quieras que te encuentres, para que seas mi vecino mi amor, compras tu apartamento o tu local comercial puede ser, en el mismo centro de Santiago de los Caballeros. Oye mujer, lo que te voy a decir, dile a tu marido que te compre tu apartamento en Probe y Casa, ahí en Alameda del Centro, y si no te lo quiere comprar, tú le dices, o te menea, o te apea.